Vivo mi vida un cuarto de milla a la vez Pues en esos segundos me siento libre Las carreras están empezando a encarretar hacia el freeway Recioven la clica está lista pa' carreras jugar Es jueves seguro en la pista encontrarán Varios amigos calentando los motores pa' empezar La posta de trocas y carros adrenalina y demás Bien alterados el desmadre se va a armar Supercargada la Cheyenne lista para remangar Ahí les va En la clica las envidias no se nos dan Simplemente queremos ir a cotorrar Armamos par y de repente cuando hay que descansar Y a pensar que los tiempos van cambiando y no es de más Decir que ahora vamos por todo y sin dudar El Cadillac bien alterado segurito va a volar Sin dudar son más de la bola que no les mencioné Pero con todo siempre estaremos al cien La cuatrocientos doblece en verguisa en el freeway Más de cien Más de cien